Ahora nos instalamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta tarde comienza el debate para el presupuesto del año 2012, que entre otros puntos, incluye un aumento del ABL de más del 60%. Detalles. Entre otras medidas económicas, el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires tratará hoy la suba del ABL. Nosotros le negamos desde la coalición muchas veces los aumentos, porque eran de un 20 o un 30% inflacionarios, y no corregían el problema histórico. Pero esta vez hay, tras un largo debate, yo diría de casi un año, que se iban cruzando ideas y proyectos presentados, hay una reforma más integral. Estamos todavía discutiendo el mínimo, que es un nuevo concepto, que está bien, que es que nadie pague menos de tanto, pero que ese mínimo por año sería de 600 pesos. Estamos viendo si en el sur es un poco menos, de manera tal de que esto tenga un impacto mayor, serían 50 pesos por mes. ¿Habría aumentos de más del 60? Tenés aumentos con topes hasta el 300%, en algunos casos, sobre todo en las propiedades de mayor valor. En las de menor o menor aparece esto que te decía, de 600 pesos por año. Bueno, pero además todo esto, y esto esperamos que lo haga bien, dependemos del Ejecutivo, porque la ley arma una fórmula que depende también de una variable que es una fórmula que combina el viejo y que persiste valor fiscal con el valor de mercado. Ahí depende de lo que va a hacer el gobierno el año que viene, obviamente.